Ay, una cara Que lleva mi viento Que se tuerce y se expande Y se quema en mi sangre Y se moja mi aliento Tú sabes que es cierto Y si la sombra Pertenece al ciego Mi vida es del tiempo Y soy solo un momento Que se va sonriendo Tú sabes que es cierto Ay, una manta Que cubre su cuerpo Porque el agua ella escucha Y entiende la lucha Que se está conduciendo Tú sabes que es cierto Hay una esfera de copas Bailando en su ropa Creo en su destello Y es belta y es gruesa Y es todo que pesa En un sentimiento Tú sabes que es cierto Que se va sonriendo Que se va sonriendo Que se va sonriendo Y es importante Y es algo que Rogue Que se va sonriendo Que se va sonriendo Y es чувствground Que se va sonriendo Y es como se va sonriendo El mundo es terco y voluntad voy perdiendo Y mi vida exigiendo Que se unan los ríos pa' beber de rocío Que te estoy persiguiendo Y tú sabes que siento Las canciones que flotan como cualquier otra cosa Me las estoy viviendo Me desengancho en la falda Pa' ver si en su alma me consigo el cielo Y quién sabe, quién sabe si llego ¿Verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!